El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Cristo libera. Entonces, eso es lo que, más o menos, hay muchas pruebas bíblicas de que hay que hacer eso, y de que son reales. Díganos. No sé si sea verdad o tal otro que no lo ha escuchado. He escuchado que los animales sienten, miran cuando viene algo malo, cuando está algo malo. Sí, a ver, sí. ¿La burra de balán? ¿Burra de balán? Sí. Sí. Segundo espiritual. Bien. Entonces son pruebas de que realmente sí lo de monos hay que... Ahora bien, hay algo importante. Como estamos en... ¿Por qué están los demonios? En la gente, en la persona. No, porque es incrível estar ahí. Sino la puerta, alguien habla la puerta. El pecado. El problema es el pecado, ¿qué? El pecado. Así que ustedes no le echen la culpa a todo el demonio. He dicho que ustedes también cometieron un pecado. Los padres cometieron un pecado y entró el demonio. ¿Ok? Ellos vienen a robar, matar, destruir. Eso es lo que están haciendo. Pero el problema es el pecado. ¿Ok? Así que usted ponga... Tú no le pongas a ofender al diablo, al demonio. No le echen a ofenderlo. Eres un enemigo derrotado. Porque hay que odiar. Hay que odiar. Es el pecado. Es el pecado. Apartarse el pecado. Si uno pone una fotografía, odia el pecado. Odia. No pasa la ley. Si uno ve... Tendro películas, incluso películas, no sanas. Apaga el revisor. Odia. Programas. El problema es el pecado. Ya lo que es los demonios y enfermedades ya son consecuencias. Aproximadamente el cálculo es que el 80% dicen un médico. El 80% de las enfermedades son de origen espiritual, demoníacas. Uno dice espiritual, es cosa psicológica, pero uno sabe que es demoníaca. La mayoría de las enfermedades, el 80% son demonios. Bueno, el 80% es un demonio. ¿Ok? Bueno, el problema no es el demonio, no es el pecado. ¿Qué es liberación? Entonces tenemos ya la parte ya de qué es. La parte de por qué hay que hacerlo cristiano debemos hacer liberación. Tenemos claro eso, ¿ok? Es importante que hay que hacerlo. Bien, ¿qué es liberación? Ahí coloqué yo, que es la destrucción del trabajo demoníaco en usted a través de la confesión, arrepentimiento, renuncia y perdón. Es quitarle el derecho legal al demonio y echarlo en el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene que huir de inmediato y usted quedará libre. Amén. Ok, pero es muy importante. Esta definición yo le voy a añadir otra cosa más. Liberación, escuchen el talón, liberación es hacer las paces con nuestro Dios todo poderoso a través de Jesucristo consigo mismo y con la demás personal, con el prójimo. Arreglar nuestra vida es el tipo de eso. Cuando usted arregla su vida ya lo demorio tiene que ir sin el nombre de Jesús. Amén. No sepan si usted no arregla su vida con Dios. Perdóname, Señor, tal pecado, la cosa, perdóname todo mi pecado, confiesa los pecados al Señor, confiesa los pecados al Señor, que usted hizo de niño o lo que sea, confiesa los pecados, no confiesa, perdóname, renuncie, pero usted lo va a perdonar, perdonar, perdoname todo, perdoname en su vida. Luego, cuando usted hace eso, usted ahora va a la persona que usted le hizo daño o le hizo un daño a usted, si es posible, si la persona está vivo o si puede hacerle, usted vaya y arregle también con la persona. ¿Me entiende? Yo te ofendí, te hice esto, te robé, te prestar plata y no te pagué, te calumnié, lo que sea, usted tiene que ir a esa persona. ¿Ok? Y también lo que usted le hizo, lo que usted le hizo, ustedes lo humillaron, lo que sea, lo que sea, se arregla totalmente y luego, usted principalmente tiene que perdonarse. ¿Ok? Eso es clave de ustedes para hacer ustedes libres y otra gente, liberación. Eso es lo que es liberación. porque hay gente que dice cuando usted hizo eso en ese pasado o actualmente lo hizo a usted se inventaron demonios en usted hay demonios no uno muchos demonios muchos demonios que están ahí a raíz de ese acto que pasó un aborto cualquiera película de terror que más adelante vamos a ver esa parte esto es el comienzo que de todas las cosas que uno hizo en el pasado hay que agarrar nuestra vida y es lo que Dios quiere mucha gente no va a la iglesia porque dice mira este que está ahí levantando el brazo alabando que cristiano pero me acuerdo que a mí me pegó y me robó y no me ha pagado y nada y pasa delante de mí y me dice Dios te bendiga hermano pero no se acuerda que me tiene que pagar la plata que me debe no se acuerda que me debe me tiene que pedir perdón porque me pegó me hizo me humilló me calurrió me hizo tantas cosas mucha gente no va a la iglesia por eso ya mal testimonio yo una vez un pastor yo tuve negocio yo tuve negocio yo a veces fiaba a la gente fiaba en ese entonces el uno llegó ahí y llegó y cogió ropa tan 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 fiaba un crédito ok todo un crédito para pagar por fin que son hermano no me pagaba entonces yo fui a la fiscalía a la policía ahí y conseguí una orden para que el hombre ya entonces el hombre lo sentí a la fiscalía ¿sabes lo que es fiscalía no? a los cortes por eso si y ya se comprometió a pagarme oye ni aún así me pagó ni aún así me pagó yo lo dejé eso fue hace años luego cuando yo estoy al almuerzo del camino del señor voy a Colombia se fue en Colombia voy a Colombia y me encuentro con el ese hombre ya ha cambiado físicamente ya ha cambiado mucho mejor y me dice oye soy pastor ahora de una iglesia amén estaba que bien que bien que bien yo decía oye pero pagame ahora si me van a pagar nada no me digo nada tremendo tenemos que arreglar nuestra vida tenemos que arreglar nuestra vida hagamos buenas obras ok para que usted pueda ser libre realmente libre o de no se cae un demonio escondido ahí como digo más adelante vamos a ver las puertas de entrada demoníaca que esa puerta va a ser interesante para que usted va a aprender muchas cosas de su vida y como se libre entonces eso es liberación arreglar nuestra vida totalmente estamos en los caminos mal a hacer el giro porque arrepentimiento no es solamente perdón en pecado señor y ya y sigo haciendo lo mismo que antes no 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 más lejos de lo que estaba haciendo yo película de miedo todo eso es pecado y te entran demonios de temor de miedo y de hecho están en toda vida de la civio usted fue mujeriego mujeriega mujeriego o como dice la mujer cuando usted bueno hombre es mujeriego y a la mujer como se le dirá como se le dice a la mujer cuando tiene menos hombre lo más seguro que toda la gente pone un jaime yo hace por ahí como como dos meses apenas fue aquí vivir como tres meses el demonio de la civia hermano no se me había ido a mí el de la civia el de la civia es un cuento y tú sabes que un día yo casi la civia casi siempre la civia ¿con quién era yo? con mi esposa es que la civia es un cuento ¿sabes lo que es la civia? vamos a ver hermano cuando usted hablamos bueno hombre y mujer pasan hablamos del caso de hombre que uno ve una mujer o así viendo la mujer o sea las partes íntimas hasta no hasta la imagina está haciendo un sexo con esa mujer y sexo o sea wow o sea eso es la civia es un demonio que está ahí que sacaron de paso ante los hombres y más aquello que hemos sido con un hijo hemos andado mucho en esa área entonces la civia por el demonio ¿ok? ¿sí hermano? hace como tres meses fue que me saqué ese demonio yo identifique yo dije ah será la civia entonces va a renunciar le pide perdón a Dios y se me fue el demonio cuando digo se me fue yo siento cuando el demonio no se me va mi cuerpo tengo manifestaciones cuando el demonio no se me va o sea la mano no se me va la cosilla ¿ok? no, mi Dios cuando la persona ha hecho mucha bueno el que hay pornografía y tal practica mucha el que hay pornografía ciento por ciento hace masturbación entonces tiene demonios en la mano la masturbación eso es un cuento eso es un cuento si usted ve muchas películas de terror lo que sea lo más seguro tiene demonios aquí en los ojos en los ojos tiene un demonio aquí en ahí por cierto tiene un demonio ahí mi Dios porque entró por ahí por la vista pero tiene que tener cuidado mucho de lo que uno ve y tan lo que uno escucha mucho cuidado mucho cuidado entonces liberación es eso eso es liberación si usted está vivo puede tener demonios no es que no puede tener demonios si está vivo puede tener demonios así sencillo si no tiene demonios pues no hay nada que hacer felicidades pero si tiene entonces le va a expulsar en el nombre de Jesús otro punto es solo en el nombre de Jesús se puede estar demonios se puede expulsar así es no hay forma de ser un demonio sin que el nombre de Jesús no hay forma tiene que ser en el nombre de Jesús estas señales seguirán a lo que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas estas señales seguirán a lo que creen la pregunta es ¿cuántos demonios han echado? ¿ustedes creen en Cristo? amén ¿cuántos demonios han echado? amén es que la señal esas señales seguirán a lo que creen lo seguirán en mi nombre y que harán fuera demonios hablarán nuevas lenguas digamos que ustedes porque son líderes están un poquito pero los que son esos pastores a ver usted tiene que preguntar ¿el pastor te cree en Cristo? claro claro que creo vean porque dice la palabra de Dios dice que lo que creen estas señales seguirán a ver muestre las señales las señales que ustedes identifican que creen en Cristo y las dice usted ¿cuáles señales? no señales dicen que en mi nombre y que harán fuera demonios a ver ¿cuántos demonios han echado usted pastor? amén es tremendo si no tengo la cuenta vale si no tengo la cuenta no tengo la cuenta ese es un cuento ya si es que ustedes lucharon por venir acá muchos acá por venir aquí porque iban a recibir estas enseñanzas aquí de mucha demonios esas cosas y ellos se lo prohibieron a ustedes se lo prohibieron oye imagínense ustedes ahora y ahora bien creen que Jesús lo sabe Jesús sabe que ellos prohibieron cuidado ellos tienen que arrepentirse ante el Señor arrepentirse hermano porque esto es en serio en serio yo con la cosa del Señor hermano delicadísimo amén si quiere algún esto ahí por favor